La prefectura da a conocer a todos los guayaseses y a todo el país su sistema integral de cuidados. Tiene como primer componente la salud, atención primaria que brindamos en todo el Guayas. Tenemos también otro de los servicios que son deporte, que es muy importante tanto para los niños, jóvenes y adultos mayores. Me parece increíble que estén impulsando el deporte desde los niños, adolescentes. Porque de esa forma logran que la juventud se aleje de vicios como droga, como estar en pandillas y todas estas cosas que le causan un daño a la ciudad. Gracias por ver el video.